El comerciante Nicolás Hidalgo manifestó este lunes su agradecimiento a los que creyeron en su proyecto en la provincia de Duarte, luego de conquistar la candidatura oficial a diputado por el Partido Revolucionario Moderno en las primarias realizadas el pasado domingo. Le damos las gracias a todos, en especial a nuestra familia que fue también involucrada en el proceso, pero a todos ustedes, los medios de comunicación, y entendemos que esta candidatura es del pueblo. Vamos a representar a ciudadanos y ciudadanas a través de la Cámara de Diputados en la República Dominicana. Indicó que los trabajos apenas comienzan, por lo que estarán conformando los equipos zonales de su campaña de caras a las elecciones generales del próximo 2020. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.